...económica, sobre todo por una noticia que impacta sobre miles de inquilinos y que tiene que ver con el fuerte aumento que se viene en los alquileres. Lo tengo en línea a un especialista en el tema que es el economista Federico González Rauco. Federico José Calero, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, se viene un sablazo para los inquilinos, ¿no? Sí, se viene ahora un aumento que hoy está siendo el primer bien en el que supera el 100% anual. Es decir, los alquileres que tengan la actualización anual a partir de hoy van a hacerlo con aumentos por encima del 100%. Y es posible que para fines de junio estemos ya en niveles del 103%. Claro, claro, claro. Y se habla de una... Bueno, hoy la Fundación Libertad y Progreso dio un índice de mayo de inflación que supera el 9%. Si vamos subiendo escalones, cada vez se va a hacer más cuesta arriba alquilar, ¿no? Sí, sí, porque este aumento impacta en los alquileres que ya están dentro de los contratos. Ahora bien, esto obviamente tiene algún efecto contagio con lo que está sucediendo afuera también. Entonces, esto pega, por un lado, como decía, los aumentos dentro del contrato, pero también en lo que pasa por fuera, y esto es en las renovaciones, en las viviendas que hoy salen al mercado de alquiler y que empiezan a ser alquiladas, o en las que vuelan, o en la rotación en general. Es decir, este valor de 100% de aumento es en algún punto también lo que uno ve cuando ve los aumentos de los valores publicados. Si bien es un valor mucho más difuso, porque eso se hace en base a las publicaciones y demás, hoy también están en niveles alrededor del 15%, en algunos casos hasta más. Zona Prog, de hecho, publicó ayer que el aumento de mayo fue el aumento más alto desde que hay registro. Eso se empieza a registrar en 2012. Y en los últimos 11 años se dio el aumento más alto, por encima del 10% mensual. Sí, sí, se mencionaba en el informe ese, alquileres de un ambiente en zonas como Palermo, Belgrano, que se ubicaban por encima de los 140.000 pesos mensuales. Hay barrios como Puerto Madero incluso que están por encima de eso. Y a esto se suma, Federico, que hay muy poca oferta, ¿no? Sí, y digo, el informe este del que hablábamos recién es de la Ciudad de Buenos Aires, pero esto es algo que está pasando a nivel nacional. En general se habla mucho del mercado de la Ciudad de Buenos Aires, porque es quizás del que más información hay, uno de los más desarrollados en términos de cierta demanda. Pero las principales ciudades del país, y ya no solo las grandes capitales, si no, estamos hablando de 20, 25 grandes ciudades a lo largo del país, que tienen mercados de capitales, mercados de alquileres ya muy sólidos, que están viendo también estas mismas tensiones. En parte porque, no, por algunos temas demográficos y demás, pero principalmente también por el impacto de la situación macroeconómica, de la situación normativa, en este caso de la ley de alquileres, que ahora a fin de mes cumple tres años, hasta se cumple el primer ciclo de tres años de la ley de alquileres. Es una ley que muchos quieren cambiar, ¿no? ¿Qué cambios necesitaría esa ley? Yo creo que en general, para entender, o por lo menos mi visión, sobre lo que pasó con esa ley es, quizás fue una mala ley en un pésimo momento. O sea, fue como una combinación de dos factores. No fue solamente la ley. Fue también el momento. Ahora la ley tiene cosas que son muy mejorables. Yo creo que principalmente la ley lo que tiene de problemático es que básicamente no deja nada a la negociación o a la discusión entre la oferta y demanda. Es muy rígida. ¿Cómo? Es muy rígida. Sí, básicamente la ley es como un contrato modelo. O sea, convirtió al Código Civil en un contrato modelo. Claro. Y eso, obviamente, más allá de eso, aparte es muy rígida. O sea, aparte en los aspectos en los que regula, regula muy fuerte. Por ejemplo, define cómo, cuándo y cada cuánto se va a aumentar, se va a modificar el valor del alquiler. Y eso en un contexto de inflación por encima del 100%, y es un incentivo a que el demarcado hoy se achique, que es lo que está pasando. Bien, bueno, muy interesante. Y queríamos recomendar dos libros de Federico sobre el tema, vivienda, el relato, es uno, y el otro, dueños o inquilinos. Ya te vamos a convocar próximamente, Federico, para profundizar más en estos temas. Te agradecemos mucho el contacto y te mandamos un abrazo. Vale, gracias a ti. Que te terminen bien. Que andes muy bien. Bueno, y ya lo tengo en el...